¿Ya vacunó a sus hijos? En la Semana Nacional de Salud del 23 al 27 de octubre, el Sistema Nacional de Salud, en coordinación con la SED, vacunará contra el sarampión a los niños que ingresan a la primaria. Si su hijo tiene 6 años y no va a la escuela, quédale a la unidad de salud más cercana. Ayúdenos a eliminar el sarampión. A los menores de 5 años, les vamos a dar otras vacunas, vitamina A y sobres de vida suero oral. Participen. Consejo Nacional de Vacunación.